En mi tierra potosina hay hombres muy decididos De esos que les vale madre, que pa' morir son nacidos En el rancho del refugio, anda suelto un gallopino Él es Daniel García Rico, cayó de sangre caliente Y si alguien quiere calarlo, no más que le hablen de frente Es un hombre con agallas, que no lo espanta la muerte Es amigo del amigo, nunca se anda por la rama Carga su cuerno de chivo, cuando anda con la plebada Es un gallito muy fino, que canta donde se para Cuando me muera me lleva, a mi refugio querido Que traigan vino y cerveza, para todos mis amigos Que toquen pumas del norte, sus canciones y corridos Hoy nomás compita Daniel García Rico, puro refugio barrio primero Rújale mis pumas, el ruido más pobrezo Le gusta mucho el desmadre, las mujeres ni se diga Él es muy solicitado, por las mujeres más lindas Le gusta vivir alegre, dándole gusto a la vida Muchos cabrones lo envidian, por todo lo que ha logrado Pero Daniel García Rico, todo tiene controlado El que la estorba lo quita, ya se los ha demostrado Daniel Agarra Camino, hasta Norte Carolina Pronto estará de regreso, en su tierra potosina Hombres como él ya no nacen, es gallo de casta fina Es de tierras potosinas, hombre sencillo y derecho Por ser humilde y sincero, siempre se ganó el respeto Su nombre Mauro Resendi, por él me quitó el sombrero Desde muy chico de edad, tuvo que dejar su tierra Tuvo que emigrar al norte, huyendo de la pobreza Pa' ayudar a su familia, trabajó con gran firmeza Se la rifó en el camino, echó su suerte al azar Solo Diosito y él sabe, lo que tuvo que pasar Pero al fin logró su sueño, y Austin Texas fue a parar El hombre no tuvo infancia, desde niño trabajó Por eso se le respeta, hombre de buen corazón Su familia le agradece, lo que por ellos luchó Le le va el saludo al compadre Domingo Díaz Resendez Se le sigue recordando con cariño compadre El ruido de la pobreza Nació en el cuarenta y nueve, de eso ya tiene algún tiempo Pero él es como el buen vino, su calidad va creciendo De su tierra y sus amigos, no se olvida ni un momento Le gusta tender la mano, si se trata de ayudar También es un hombre alegre, nadie lo puede negar Que toque en puño de tierra, canción que quiere escuchar Saludos a Mauro Junior, también Juanito Grimaldo Y a todos los potocinos, que andan en usa chambeando Del preso de Guadalupe, nos estamos saludando En México nos escuchan corridos de contrabando Porque los ha prohibido el gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto, las estaciones de radio Los que escribimos corridos, lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo, lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta, la libertad de expresión Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Ya todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero Quieren engañar al pueblo, con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos, nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo, pareen al protagonista Dicen que con los corridos, incentivamos la gente Que poca imaginación, no se hagan los inocentes Quieren lavarse las manos, y echarnos todo el paquete Los grandes de los carteles, trabajan con el gobierno Que a todo el mundo lo sabe, para que tanto misterio El zorro no ve su cola, por ver la del compañero El ruido más poderoso Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la ripo, pa' traer dinero en la bolsa De la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa Para que cuidarse mucho, la vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba Para que vivir tristeando, mejor hay que disfrutarla Muchos critican mi vida, por donde quiera que voy Resumen de persinados, pero son peores que yo Yo no ando engañando a nadie, porque yo soy como soy Soy alegre y parrandero, y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero, de amigo a carta cabal No me gustan las traiciones, y no me dejo humillar Yo soy hombre de palabra, alegre y muy natural Ni valiente ni dejado, cuando se trata de actuar El que me busca me encuentra, y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando, mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos Por si me muero mañana, me voy feliz y tranquilo El ruido más poderoso Soy de San Luis Potosí, de mérito a Toto Milco Desde niño me salí, de mi rancho a la aventura Anduve por todas partes, y aquí estoy por fortuna Siempre anduve en el peligro, y ni modo de rajarme La vida no me importaba, todo se me hacía muy fácil Solo a Dios me encomendaba, y le pedía por mis padres Yo soy un hombre de paz, luego me hacen ser violento Cuando me buscan, cuando me buscan, me encuentran Eso si nunca me dejo Si alguien quiere pisotearme, ahí me ripó el pellejo No se que suerte me cargo, o si tengo algún defecto Yo sé que donde me paro, siempre me han de buscar pleito Eso si nunca me rajo, donde sea celos te muestro Me gusta tomar canas, siempre que ando en el ambiente Me gusta escuchar corridos, pero de pumas del norte Me vale que me critiquen, o lo que diga la gente Me dicen el chaparrito, pero yo sé que es de aprecio No necesito estatura, pa' que me tengan respeto Yo soy Delfino González, un hombre hecho y derecho Yo soy Potosino, no puedo negarlo Porque alegro, porque alegro se me nota Porque soy alegre, humilde y sincero Y entrón entre muchas cosas También me convierto en gallo de pelea Siempre que alguien me provoca Nací en un ranchito y soy provinciano Con mucho orgullo lo digo Yo vengo de abajo, yo sé de pobreza Y no me apena decirlo Al trabajo duro estoy acostumbrado Pues lo aprendí desde niño San José de Palmas, como te recuerdo Yo nunca te olvido, aunque estén otros lares Pues llevo en mis venas sangre potosina Eso ya todos lo saben Y aunque ahora estoy lejos Tengo que volver a pasearme entre tus calles Amigos sinceros, tengo por montones Y enemigos ni se diga Cuando alguien me ofende o provoca Señores, soy de los que nunca olvidan Pues por mis potrillos, mis padres y hermanos Con gusto rifo mi vida Yo soy muy alegre De gusto muy fino Muy discreto en los amores Por todito Texas y por Oklahoma Siempre me paseo, señores En los grandes bailes y los caripeos Con cerveza y con canciones Soy marcial gallego Mi nombre de fila Y vengo de gallos De casta muy fina No soy muy alto Tampoco chaparro Estoy hecho a la medida Soy gallo fugado Y soy potosino Y el que se ofenda Que diga Hablaban de sus influencias Mientras que se emborrachaban Whisky, coñac y cerveza A todos les invitaban Por debajo de la mesa Seguido se saludaban Entre perico y perico Yo no le temo Y yo no le temo Ni al diablo Donde me la pinten brinco Pero también doy la mano No crean que soy puro pico Siempre me la ando rajando Unos de mis grandes vicios Son las mujeres hermosas Palajas de oro macizo Dejan a chaleco y botas Mi copa de oro en el cinto Y un R15 en mi troca Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Me re te encanta el peligro Y disfrutar de mis cosas Desde que estaba chiquillo Le daba vuelo a la hilacha No se me asuste mi amigo Que el mundo es una subasta Tengo trescientos plantíos Sembrados de hierbabuena El que trabaja conmigo Deben sobrarle las yemas Para surtir cocodrilos De los que nada ni vuela Tengo mi clave privada Para cualquier incidente Nomás hago una llamada Para que pase mi gente Y entreguen las toneladas A los gabachos mis clientes Dos cocos lo certifica El que no arriesga no crece Muchos están en la lista Pero son jefes de jefes Y gracias a ellos compitan Las leyes nos favorecen Al aguaje de las taunas Llegó Rogelio Miranda Por avena pa' su potro Y sotol pa' su garganta Hasta luego caballeros Voy pa' la sierra mojada No tan aprisa vaquero Los arangios Julián Parra El asabache que montas No es pierro de la comarca Y esa montura plateada Sin choque la traes robada Mi caballo y la montura Mi dinero me costaron Solo mi voz obedece Poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros Lo reculo hasta la cerca La salía de Julián Parra Cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios El que el caballo me traiga Media libra de la fina Y mi vera está plateada Y eso, 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 eso es cierto Y rújale mis pumbas La sangre fría de la cobra No debes desestimarla Rogelio templó la rienda Y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo Rodaron cuatro panteras Después aventó la brownie Porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo Le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas De cobrar en esta taberna Julián cayó del Tapanco Con la sangre a borbosadas Las cobrades del caballo Que atravesó la garganta Con una lagaja al peña Al temible Julián Parra Lo regular y lo bueno En donde quiera se dan Pero hay que tener cuidado Si hablamos de calidad La mejor hierba la sacan Del valle de Apatinga La sierra del Baralazo Y barrancas de Aguililla Por la orilla del río grande Qué bonito el sol nos brilla Desde el puente del Capire El terrero hay más arriba Si hablamos de hombres valientes En donde quiera se dan De Chapas hasta Tijuana De Durango a Yucatán Pero para gallos finos Los que son de Michoacán Michoacán tiene de todo Y un poco les contaré Si hablamos de hembras hermosas Con orgullo les diré Las más lindas las he visto Allá en Tepacaltepe Patalidad Michoacán Eso ya está comprobado A su gente la respetan Aquí y en el otro lado Cuando ha llegado a ofrecerse Donde se hace el han rifado Es mi orgullo haber nacido En esa tierra bendita Que es cuna de hombres valientes Y de mujeres bonitas A calidad Michoacán Que es la tierra más bonita Al aguaje de las taunas Llegó Rogelio Miranda Por avena pa' su potro Y sotol pa' su garganta Hasta luego caballero Voy pa' la sierra mojada No tan aprisa vaquero Los arandios Julián Parra El asabache que montas No es pierro de la comarca Y esa montura plateada Sin choque la traes robada Mi caballo y la montura Mi dinero me costaron Solo mi voz obedece Poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos traseros Lo reculo hasta la cerca La salida de Julián Parra Cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios El que el caballo me traiga Media libra de la fina Y mi vera está plateada Y eso, eso, eso es cierto Y rújale mis pumas La sangre fría de la cobra No debes desestimarla Roje le templó la rienda Y le clavó las escuelas Y entre una nube de polvo Rodaron cuatro panteras Después aventó la brownie Porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo Le apuntó con su vereta Hoy serviremos botanas De cobrar en esta taberna Julián cayó del tapanco Con la sangre a borbosadas La cobra desde el caballo Que atravesó la garganta Con una dagaja al peña Al temible Julián Parra En México nos escuchan Corridos de contrabando Porque los ha prohibido El gobierno mexicano Le tienen miedo al conflicto Las estaciones de radio Los que escribimos corridos Lo hacemos sin intención Solo contamos al pueblo Lo que pasa en la nación Pero ya no se respeta La libertad de expresión Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Que a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Quieren engañar al pueblo Con sus leyes comunistas A los que hacemos corridos Nos van siguiendo la pista Antes que lleguen conmigo Pareen al protagonista Dicen que con los corridos Incentivamos la gente Que poca imaginación No se hagan los inocentes Quieren lavarse las manos Y echarnos todo el paquete Los grandes de los carteles Trabajan con el gobierno Que a todo el mundo lo sabe Para que tanto misterio El zorro no ve su cola Por ver la del compañero Allí en mi rancho nació Un potro a las han tostado Yo le puse el alacrán Porque somos de Durango Y lo dejé de entrenar Hasta que fue un gran caballo Bailaba en las puras patas Cuando escuchaba Cuando escuchaba la banda Le sonreía a las muchachas Cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal Que solo hablar le faltaba Un día ya no amaneció En el corral de mi casa Un amigo lo robó Nomás porque le gustaba Y le había dicho que no Siempre que me lo compraba Siempre que me lo compraba Lo pinto de negro Lo comenzó a trabajar Para poder exhibirlo Sin saber que me alacran Era algo más que entendido En el primer caribeo Al que ladrón lo llevó Música Estando al centro del ruedo De repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado Música No más para presumirlo Bonita se ve la sierra Llegando hasta más un chale Música Voy con rumbo al agua Esteca a ver Unos familiares Que a comprar Más periquitos Música Antes de que se me acabe Música No todo el perico es verde Al menos por estos lares Música Música De Tamuina a río verde Me siguen Los federales Dicen que soy Traficante Música De esas aves tropicales Música En mi troca cargo Tengo jaulas repletas Repletas de periquitos Música También traigo gallos finos De esos que cantan bonito Si a usted le gustan las chivas Música Mi amigo lo felicito Música Yo no ando en avión privado Tampoco ando en limusina Música Música Traigo una cuatro por cuatro Con llantas De las más finas Un tanque de gas Putano Música Y otro más de turbosina Música Música Pa' que no se arrugue el cuero Yo me doy mi talqueadita Música Me confundo con los güeros Al llegar a la garita Ahí tengo unos amigos Música Que el pase me facilita Música Con un litro de agua ardiente Y con dos o tres chivitas Música Me voy con rumbo al oriente A esa sierra chiquita A visitar unos clientes Música A San Carlos, Tamaulipas Música 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 Tocábamos en un baile Cuando un señor se acercó Con lágrimas en sus ojos Pidió un poco de atención Se miraba que sufría Que lo mataba un dolor Música Perdón que los interrumpa Así dijo aquel señor Solo les pido me toquen La cien equis de favor En la memoria mi hijo Que hace poco que murió Música Música Siempre en su troca traía Todita su colección Aunque no los conocía Era un fiel admirador Se volcó en la carretera La muerte lo sorprendió Música Un día que estaba tomando Mi hijo me comentó Padre el día que yo me muera Me llevan hasta el panteón Con música de los Pumas Me dan mi último adiós El algo ya presentía Le avisaba el corazón Yo se lo tome a broma Pero ese día se llegó Y le cumplí su deseo Así como él lo pidió Música En el nombre de mi hijo Les agradezco el favor No se olviden que en Chihuahua Se les tiene admiración Mil gracias Pumas del Norte Por ser así como son Música Yo se que allá en el cielo Él escucha sus canciones Y por donde quiera que anden Reciban sus bendiciones Sigan cantando corridos Y alegrando corazones Después de haber escuchado El corrido que pidió Ya no volvimos a verlo Aquel hombre se alejó No nos dijo ni su nombre Ni el de su hijo que murió Que Dios tenga ya en su gloria A ese fan Que falleció Agarraron a paredes En un retén de sonora Con veinte kilos de nieve Cada kilo en una bolsa Un comandante a su jefe Solo quince le reportan ¡Babababababababluestrada DJ! El superior da la orden De enviar todo el cargamento El teniente es quien se encarga De enviárselo al ministerio Aquí traigo los diez kilos Que le hallaron al trailero Hay que levantar el acta De la droga confiscada Y que el reporte se ha enviado A más tardar pa' mañana Que los seis kilos de polvo Salgan esta madrugada Así como fue ordenado A la mañana siguiente Paredes fue trasladado Al reclusorio de Oriente Llegó muy bien custodiado Con tres kilos solamente Para dictar la sentencia Pasaron treinta y seis horas El juez pidió la evidencia Esta solo era una onza Como no había muchas pruebas Paredes salió sin bronca Y así se acaba el corrido Donde amaste a un comandante Los ha hecho mucho muy ricos La merma del traficante Paredes te agradecido Les dono el siguiente viaje Allá en un casino De allá de Las Vegas Dicen que las vieron Jugando a las cartas Jugando a las cartas Estar inactivas Regresan las cuatro narcas Tenían un padrino Pero lo torcieron Estaba metido Dentro del gobierno Por eso en su patria Y Estados Unidos Ellas trabajaban Y no tenían miedo Cuando ya la cosa Se puso caliente Para darle un buen rato Ellas decidieron Y ahora que regresan Ya se les unieron Una de Durango Y otra de Guerrero Y aunque sean peligrosas Pero a ti me gustan las damas Las seis son hermosas Pero peligrosas Son inteligentes Y muy decididas Vuelven a los bailes Te bota y te janas A derrochar lana Y a tomar tequila Allá en San José Ya se les extraña De pura tristeza Cerro El Tropicana Todo California Como resintió La ausencia tan grande De las cuatro damas A los que me escuchan Y son competencia Yo les aconsejo Que tengan cuidado Quien se les enfrenta A las cuatro narcas Han sido muy pocos Los que lo han contado En todo mi México Lindo y querido Hay hembras valientes Bonitas y bravas Viva Sinaloa Guerrero y Durango También Michoacán Jalisco y Chihuahua Allá en mi rancho Yo nació Un potro Jalazán tostado Yo le puse Yo le puse El alacrán Porque somos De Drango Y lo dejé De entrenar Hasta que fue Un gran caballo Bailaba Bailaba En las puras patas Cuando escuchaba La banda Le sonreía A las muchachas Cuando oía Que les chiflaba Era un hermoso animal Que solo hablar Le faltaba Un día Ya no amaneció En el corral De mi casa Un amigo Lo robó Nomás Porque le gustaba Y le había dicho Que no Siempre que me lo compraba Se lo llevo A otra ciudad Y ahí Lo pinto De negro Lo comenzó A trabajar Para poder Exhibirlo Sin saber Que me alacran Era algo Más que entendido En el primer Caribeo Al que ladrón Lo llevó Más que entendido Estando al centro Del ruedo De repente Lo tiró Y sin darle Tiempo a nada A patadas Lo mató Hoy apareció En un diario Como el caballo Asesino Pero es mi alazán Tostado Que no Perdonó A mi amigo Que me lo hubiera Robado No más Para presumirlo Allá en un casino De allá De Las Vegas Dicen que las vieron Jugando a las cartas Después de algún tiempo De estar inactivas Regresan Las cuatro Narcas Tenían un padrino Pero lo torcieron Estaba metido Dentro del gobierno Por eso En su patria Y Estados Unidos Ellas trabajaban Y no tenían miedo Cuando ya la cosa Se puso caliente Para darle un buen rato Ellas decidieron Y ahora que regresan Ya se les unieron Una de Durango Y otra de Guerrero Y aunque sean peligrosas Pero a ti me gustan Las damas Las seis son hermosas Pero peligrosas Son inteligentes Y muy decididas Vuelven a los bailes De bota y tejanas A derrochar lana Y a tomar tequila Allá en San José Ya se les extraña De pura tristeza Cerro El Tropicana Todo California Como resintió La ausencia Tan grande De las cuatro damas A los que me escuchan Y son competencia Yo les aconsejo Que tengan cuidado Música Quien se les enfrenta A las cuatro narcas Han sido muy pocos Los que lo han contado Música En todo mi México Lindo y querido Hay hembras valientes Bonitas y bravas Música Viva Sinaloa Guerrero y Durango También Michoacán Jalisco y Chihuahua Música Música Color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron a aquel cotillo. Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino. En Santiago pa' Pasearo, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita. La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lena, le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro se activó la va. De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo. Borregas, chivas y vacas, donde la yegua apostaron, como perdieron dinero. Borregas, chivas y vacas, donde la yegua apostaron, como perdieron dinero. Borregas, chivas y vacas, por un destruido, señores, en la ciudad de Durango, perdieron dinero. Con el pirata, el moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Quiero mandarle un saludo, a don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo. El moro de jefe Juanes, todavía sigue ganando, traigan al próximo callo. Si tú supieras, vida mía, qué ganas tengo, De verte presa, entre mis fuertes brazos. Darte de besos, y colmarte de abrazos, es el delirio, que yo siento por tu amor. Es imposible, negar, que yo te quiero, hasta es inútil, fingir, que te amo a ti. Verme en tus ojos, y sentirme entre tus brazos, besar tu boca, y dormir juntito a ti. Son esos ojos, los que me traen rendido, y esa boquita, la que aumenta mi pasión. Y son tus brazos, los candados, de mi vida. Todo tu cuerpo, la razón de mi pasión. Música Ya me despido, aquí se acaba todo. Música El sentimiento, que tenía, ya se acabó. Con tus caricias, y tus besos, vida mía. Hasta el dolor, del corazón, se me quitó. Música Son esos ojos, los que me traen rendido. Y esa boquita, la que aumenta mi pasión. Y son tus brazos, los candados, de mi vida. Música Todo tu cuerpo, la razón de mi pasión. Juanajuato, mi estado tan querido. Te canto tu corrido, haciendo inspiración. Música Que mi canto, navegue entre los mares, y llegue en mis cantares, a toda la nación. Música Juanajuato, nos dio la independencia, las tropas de insurgencia. Hidalgo las formó. Música Con Allende, Aldama y Abasolo, pero el de puro oro, mi estado nos brindó. Música Música La ciudad de Guanajuato es monumento. Música Es de México la joya colonial. Música Y en el alto jubilete el dios eterno. Música Un saludo a toda mi gente guanajuatense. Y arriba guanajuato, primo. Música Que bonita que Uriria y su laguna, tenemos por fortuna riqueza mineral. Música Música La belleza verán en Salvatierra, en Benjamo, Escobedo, Acámbaro y La Unión. Música Y Turbide, Fuera Amaro y Baltierra, Romita a Paseo, Silao y Comonjo. Música 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 De Irapuato a Oriangato he crecido. Música Música Varios cueros bien curtidos tengo el león. Música 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 Llegó el sarco a las carreras, montaba un potro mojino, traía espuma en el encuentro, también polvo del camino. Le dio vino, le dio vino, en su cien equis, y después le aflojó el cincho. Música 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 La carrera principal, entre el rayo y el jovero, mi potro retal que gane, dijo el sarco muy sereno, cien millones de los verdes, si es que no le tienen miedo. Música Música Panamex dijo a Bancomer, este nos cayó del cielo. Música Hay que doblarle la puesta, y quitarle lo al canero, gane o pierda, ese borrado, flotará en el sumidero. Música Música Señores, esto es un trato, estamos entre caballeros. Música Mi respeto, para el sarco, que jugó muy bien su juego, y al mojino, pura sangre, que cuidaba León Quevedo. Con el truco, del caballo, los usó de lavadero. Música Música